Sobre mis sienes brillan escarchas que deja el tiempo Y de la vida tené un montón de conocimientos Hoy te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dígate a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches y vidas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora Que sabré ser de ti la gran señora Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Que no te puedo amar Cuando tuvieras Para hacerte feliz con ese amor añero Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Para ofrecerte noches y vidas con mi experiencia Solo tienes que ser una buena mujer Porque aquí contigo mi amor ni nada te faltará Sé que junto a mí eres muy joven Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tuvieras Para hacerte feliz con ese amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Para ofrecerte noches y vidas con mi experiencia Solo tienes que ser una buena mujer Porque aquí contigo mi amor ni nada te faltará Porque aquí contigo mi amor ni nada te faltará Como conmigo leal y sincera